¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Y pues como pueden ver estamos en un vlog Ahora si ya no estoy tan estático, estamos en un vlog Pero... Ustedes dirán, ¿por qué estás haciendo este vlog? Digo, ¿por qué estás realizando este vlog? Y es que hoy día es la junta de Yeyo La junta tan esperada por mí y por todos esos fotógrafos Tan buena gente y tan buena onda que están todos en Perú O sea, vamos a conocerlos Y no sé qué hago en mi cuarto aquí Debería estar afuera, ahorita bloggeando Así que, nos vemos ahí Ah, cierto, y otra cosa que tengo que contarles antes de irme Es que si se escucha horriblemente mal el audio Es porque no tengo un micrófono externo Así que espero que se esté oyendo bien Que se vea bien, que se escuche bien Que se visualice bien Bla, 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 bla Y todas esas cositas Ahora si, nos vamos hacia allá Esta madre, al final nos terminamos perdiendo A ver si algún día llegamos a la... A la quedada o porque... Porque nos bajamos muy bien antes del carro Por la culpa es este huevón de acá Pero ya, peco GG nomás Me siento ahorita como Luisito Comunica ¿Es la cámara, bebé? Mueve tu cabeza Esta madre, seguimos caminando Por las calles de... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Esta calle cómo se llama? Este es Angamos o este No, Angamos, sí Andamos, no sé Andamos por Angamos Ah, otra cosa Como les iba diciendo Este, algo que me tiene bastante cagado Es este, el hecho de que En la publicación de Facebook En el evento Pusieron que iban a ir mil personas Sí o no que viste Que iban a ir mil personas, ¿no? Casi mil quinientas Y no sé si... Si vayan a ir las mil Vamos a tomar una foto ahí Ese mural que está atrás A ver que tal sale Hemos llegado Y hay una de gente que no es normal Y ya se están yendo, ¿no? Y ya se están yendo Bueno chicos Ya acabó la quedada Y ahí está toda la gente A la mierda todo Oye, pero un montón de gente se está yendo Porque no hay ninguna foto O sea, se están yendo de grupo en grupo O sea, no sé si se estarán yendo de grupo en grupo Pero hay un montonazo de gente Ahora vamos a buscar a toda la gente A todos mis amigos, compañeros Como se diga Pero el parque es inmenso Ah, un dron Hay un dron arriba Es el dron de Yello Ese de ahí debe ser el dron de Yello No sé si lo vean Hay un dron Bueno, principalmente La junta todavía no se organiza Así que hemos venido a un lugar En el cual no hay gente Toda la gente está allá al fondo No sé si lo vean Interesante Ahí ya Pero nosotros hemos venido A un lugar bastante interesante En el cual está muy bonito Ahí estamos con el buen quispe Con el buen quispe Pero a ver A ver qué puede salir Está todo súper lleno Está todo lleno de agua A ver, a ver si en esta esquina De aquí se puede salir algo bueno Yo sigo comiendo Y es brutal La de gente Espérense Ahora sí Es brutal La de gente que está subiendo ahí ¿Cuántos se supone que somos? Como he visto Habré visto Se habrá unos 500 O 400 Pero Casi más No sé Bueno, acá vamos de llegar Este es el parque No sé si este será el parque María Arrecha María Arrecha María Arrecha Pero ya Aquí estamos todos Ahora sí Más vale que nos metamos Porque ahorita Ahora sí Supongo Que vamos a buscar algún modelo Para hacerle fotos Porque esto de acá no es modelo Así que vamos a buscar una foto Y bueno Una foto Un modelo Y listo Todo esto de aquí Es el parque Entonces Aquí Hay una modelo Hay que meternos Hay una modelo salvaje Entonces hay que meternos por ahí Es como que 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 Es mi cara de sueño Estamos en una zona En donde Ahí está la modelo Y Vamos a ver Espérate Vamos a ver Que sale Y al final Ya encontré A este huevón de acá Ya di tu Instagram ¿Verdad? Ya di fotos en Instagram Ya di Ahora se supone Que vamos a ir Al parque El Amor ¿No? Al parque El Amor Sí Al parque El Amor A seguir A seguir tomando fotos Pero bueno Debemos caminar más Sí es un montonazo De caminata Pero hay un bonito clima hoy día Ha salido el sol Después de mucho tiempo Que no sale el sol Hay un montonazo gente Pero bueno A ver que fotos salen A ver Soy el Diego del futuro Así que Vamos a ponernos en contexto Al final No salió ninguna foto En el parque El Amor Pero sí salió algo Y fue algo bastante emocionante Principalmente El reto número 3 Era el hecho de Tomar fotos en pareja Y bueno La cosa está en que Y yo seleccionó a dos chicos Entonces uno de estos De pronto Pide una banda O bueno Una venda Entonces prepara todo el chico Y al momento de que le quitan la venda Este le pide matrimonio Tal vez no salió ninguna foto aquí Pero Sí pasó algo muy bonito Y muy conmovedor Así que Ahora sí Me despido El Diego del futuro Se va a seguir editando Y pues nada Adentro video Espero que lo estén disfrutando Así que espere Tomar fotografías Y de una manera muy sutil Lo voy a decir Así hace Adentro No matter how your confidence may fall I'll be here as your foundation And I say, hey yo, just let it go Your struggles won't remain And I say, hey yo, we're holding hope And wake up yesterday So hold on to me Hold on to me Hold on, hold on to me Hold on to me Hold on to me Hold on to me See you next time See you next time Bye 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 Bye